Bueno, ¿qué tal? Gracias Diego. Bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hacer un estilo de una pintura decorativa. Es un estilo que se llama Heinerlopen. Acuérdense que es muy lindo, lo van a ver. Yo hice aquí dos cajas Heinerlopen para anotar, recordar, investigar. Es una técnica del siglo XV más o menos. Que, bueno, allá por Holanda, por Noruega, base portuaria. Bueno, los hombres, tanto tiempo navegando y el intercambio con Japón, con China, de muebles y cosas en madera, ocupaban su tiempo en pintar, restaurar esos muebles. Entonces, aquí, bueno, esto es algo antiguo. Y tenían la particularidad de tener muy pocos colores. Van a ver que yo aquí usé nada más que cuatro colores, obviamente, de Artística Dibu. Muy lindo, ya lo vamos a ver. Y una gama de colores muy neutra. Tenían, en este caso, por ejemplo, verdes, rojo óxidos. Y otra paleta más clara, que eran, no blanco puro, pero un blanco antiguo, un durazno. Un blanco manchadito y con tonos azules. En este caso, vamos a trabajar sobre el verde, que me gustó mucho. Vamos, manos a la obra. Yo les quería mostrar, esto es sobre madera, por supuesto. Yo tengo la base aquí de Fibro Fácil. Vamos a empezar con el verde oliva, que es el número 138. Dejé un pedacito a propósito para mostrarles el pincel sintético de la línea 146. Aquí, vamos, miren, la madera está en crudo. Un poquito de pintura. Ahora, fíjense cómo cubre. Con una sola pasada, va a quedar así. ¿Sí? Miren, eh. No miento, lo están viendo. En este caso, bueno, tengo un pincel pequeño, pero yo quería mostrarles el poder cubritivo de estos colores. Recordemos que la artística tiene 110 colores, de los cuales 15 son perlados y 6 flúos. Muy divertidos. Miren, ¿ven? Ahí quedó. ¿Sí? Se seca enseguida y ya puedo empezar a trabajar. Diseños son muchos. Ustedes pueden investigar. Bueno, yo aquí voy a dejar para, si quieren, buscarlo después en el programa, los diseños. Pero pueden jugar y armar su propio diseño. Son a base de flores y de muchas comas. Así que yo les recomiendo, cuando se pongan a pintar esto, traten de tener todo listo en casa, de no andar a las corridas porque se van a entusiasmar y van a estar todo el día pintando esto porque es muy, muy, muy lindo. ¿Tenemos la base? Fíjense qué simple va a ser. Voy a cambiar el pincel. Vamos a usar un pincel redondo de la línea 120. En este caso es un número 6. El diseño arranca desde un círculo que lo vamos a hacer con el pincel redondo. Fíjense, voy a cargar, en este caso, bueno, la base es el verde oliva, como dijimos, el 138. Voy a usar el verde pino, que es el número 146 y después el rojo óxido. Vamos con la flor verde. Fíjense, es muy, muy sencillo de hacer. Voy a apoyar el pincel y voy a girar, lo apoyo y giro, 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 giro. Miren, miren, miren cómo va cambiando. Solo se va a formar esa flor. Puede pasar esto, no pasa nada. Si no tengo más carga en el pincel, cargo otro poquito. Y ahí la completé. Así, varias flores. Voy a hacer la verde, también hice el rojo óxido. Dejo esto, ya la tengo aquí. Vamos a dejar un ratito, vamos a dejar el redondo y vamos a tomar un pincel redondito, también de la línea 120, número 0 o 1, que tenga buena punta, para hacer los detalles de las flores. ¿Cómo continuamos con esto? Fíjense, acá ya la teníamos seca. Ahora vamos a tomar el pincel de punta y vamos a hacer como unas comitas. Todo el trabajo va a ser así. Miren qué sencillo y rápido es. Cargo pintura, movimientos, lo voy a hacer despacito. Todas las flores así. Ahí ya está. Hacemos unas pequeñas comitas. Un poquito más. Unas puntitas. Esto tiene muchas comas, como ornamentos, que se van armando con el diseño. Tenemos esta flor, que es la base verde. Le estoy poniendo un poquito de durazno, puede ser un manteca también, pero en este caso yo usé el durazno, que es el número 100. Vamos a pasar a la otra flor. ¿Qué se hace con la flor del rojo óxido? Con verde pino, vamos a hacer una coma acá. Es así. Esto tiene un estilo que han tomado de la pintura japonesa. Ya van a ver. Ahí. El contraste, por supuesto, de estos colores, ¿no? Y ven cómo toma. Del rojo arriba al verde y queda perfecto. Otra comita. Ahí. Muy bien. Limpio un poquito. Y vuelvo con el durano. Siempre me manejo con estos tres, cuatro colores. Ahí le damos las luces. Comitas. Y este detalle de puntitos. ¿Cómo sigo? Con el mismo pincel redondo. Voy a hacer muchas, muchas comitas. Van a ver ahí todo. Como cuanto más comas y más puntos, todo esto se va armando el diseño. Hay un montón. Ustedes mismos lo pueden hacer. ¿Sí? Ahí. Unas más acá. Y les voy a mostrar uno más adelantado, como para que ustedes lo vean, con estas también como tipo de flores, como flor de lis. ¿Cómo se hace? Vuelvo. Con el pincel redondo, el rojo óxido y unas pequeñas comas. Ahí vamos. Ahí. Bien ahí. Fíjense sobre el verde como cubre. Me encantan estos colores. Con el redondito, chiquito. Y el durazno, le hago estas comitas como para terminar. ¿Sí? Muy característico de este estilo. Recuerden Heine Loppen. Y vamos a tratar de traer en próximos programas otros estilos para que aprendamos y practiquemos algo tan lindo como es esto. Súper decorativo y que se puede aplicar en varios objetos. En bandejas o en otras cajas. Seguimos. Es muchas, muchas comitas. Ahí. Cuanto más, ya les dije, más lindo queda. Y es muy sencillo, muy lindo. Espero que lo hagan. Les dejo diseños, todos en el programa, que lo puedan, puedan hacerlo y animarse. Les digo, dejen todo hecho en casa porque cuando se pongan con esto se van a entusiasmar. Y ahí seguimos. Yo sigo pintando. Nos vemos la próxima. Hasta luego.